¡Termen todos, yo soy Rambrix y vamos a la pirámide de la muerte nivel 11! ¡Extremo! No, hiciste extremo, el nivel pasado estuvo... ¿Qué? ¿Por qué si iba a estar tan tranquilo? Bueno... El nivel pasado, no, 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 estuvo pasadísimo de lanza... ¡Ajá, ajá! Ya vas a llevar la roquita y vamos a aplicar... No, pues sí, ya está. Es más, creo que este está un poquito menos intenso, vamos a aplicar una... Un poquito arriesgada. En vez de poner un girasol, vamos a usar la de los dos girasoles. Vamos a ver qué tal nos va, va a estar... Un poco pesado al inicio, pero aquí vamos. Ahorita que podamos, luego, luego, vamos a poner... Este aquí, para que empiece a romper ahí. Ahí viene el primer intenso. Ok, aquí se lo ha hecho el boomerang. Confío en el boomerang. Y ustedes confían en el boomerang. Y vamos a poner ahorita otros dos girasoles. Sí, no, definitivamente el nivel 11 está más tranquilo. No tenemos tantas hordas de zombies como en el pasado. En el pasado tuvimos cuatro hordas de zombies. Y iniciamos casi todo lleno de lápidas. Fue muy intensísimo este nivel. Ok, ya. ¡Mátate! 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 Y le vamos a poner la lechuga que hizo acá. Bueno, ya ponemos estos girasoles. y ahí viene otro intenso vamos a aplicarle ¿qué le aplicaremos? una lechuga primero y luego un boomerang de hecho lo vamos a tener que congelar más alejitas, más alejitas wow, vamos a tener que poner lechuga aquí arriba y un boomerang, a ver si nos da tiempo de juntar para el boomerang vamos a tener que aplicar planta de dos chicharos primero esta de acá porque se va a acercar y más un boomerang aquí empieza a romper las lápidas de enfrente wow, hasta abajo no tenemos nada y ahí viene alguien, lechuga congelate ahí y ahí vienen los conditornados vamos a tener que aplicar un no, sí, por si los dos no quería aplicar la lechuga bueno, a ver si no vamos, vamos rompete zombie rompete 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 no me lo tomas listos salen boomerang aquí abajo para que empieze a romper las lápidas de por allá vamos a aplicar aquí una defensa más adelante wow ok, vamos a hacer congelarlo acá abajo se están poniendo intensos vamos a tener que aplicar mejor un boomerang ahorita, ahorita, ahorita uy, también arriba se están poniendo un poco intensos primero acá y ahora sí, rápido, rápido, rápido rápido, rápido, rápido rápido, rápido ok vamos a tener que aplicar un super letrugation ah, bueno lo recuperamos perfecto no lo tenía esperado dos charros aquí y de hecho no va a ser suficiente para ese del faraón defensa uy se lo hubiera puesto abajo bueno vamos a quitar esta y congelate ahí ahí vienen los ambitornados ya los escucho bien, bien, bien ahí vienen bien y boomerang boomerang super boomerang una vez para romper las lápidas de hasta adelante ay, aún así ya montaron bueno, ya ya que se te rompen y empezamos a picar planta de dos chicharos defensa por acá no te robes mi sol congelate ahí agarramos solecitos tirín, tirín, tirín y vamos a picar planta de dos chicharos acá abajo la segunda línea no puede avanzar no puedes avanzar planta de dos chicharos acá para ayudarles a los de los como yo ahí defensa congelate ahí bien a todos hasta que vengan vamos a aplicar esta planta de dos chicharos acá abajo ahí vienen los ambitornaos desvelices la última hora está intensa comparación del último nivel del pasado planta de dos chicharos en donde haya más problemas donde hay más problemas yo creo que los va a ver aquí creo que hay dos paraones no, de hecho creo que son ah, no, si eran dos vean congelate ahí fíjate congelate ahí no se concloque vamos, vamos vamos con todo con todo con todo maten 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 vientos bien todos así de fácil y sencillo hemos pasado pirámide de la muerte nivel 11 aquí en ejito si quieren ver los otros niveles pueden darle click al botoncito que dice más niveles aquí a la izquierda o pueden checar aquí en la descripción el playlist para que vayan a ver todos los niveles de plants versus zombies y no es el último nivel hay más niveles la pirámide de la muerte ya no quiero pirámide de la muerte y los veo en el siguiente nivel